La Municipalidad de Huari emprende la ejecución de proyectos de estudio de caracterización de residuos sólidos con la participación de la población. La Gerencia de Desarrollo Económico, Turístico y Ambiental de la Comuna Huarina ha emprendido la ejecución de este importante proyecto con la participación de las instituciones educativas, 80 viviendas, establecimientos comerciales y hoteles, con la finalidad de conocer la cantidad de residuos sólidos que se producen en Huari y darle el tratamiento adecuado. Está realizando un estudio de caracterización de residuos sólidos, en lo que se está, bueno en este momento se están participando las instituciones educativas públicas y privadas, están participando viviendas que son 80 viviendas, instituciones educativas, establecimientos comerciales, los mercados y los hoteles y en la cual han sido seleccionados según las encuestas que se han hecho y los centros poblados. Esta caracterización se está realizando con un propósito de querer saber cuánto de residuos sólidos se genera en la población de Huari y a futuro de repente implementar una planta de tratamiento de residuos sólidos. ¿En cuanto a la respuesta de la población? Bueno, la población en esta oportunidad está apoyando muy bien por el compromiso que ellos mismos firmaron una carta al inicio de este proyecto. Se agradece también a cada participante, a cada persona que está involucrado con este proyecto, con las facilidades que están prestando a las personas que están trabajando en este proyecto. El trabajo iniciado por la indicada gerencia espera lograr los objetivos propuestos para que desde nuestro espacio cada uno de nosotros contribuya con la disminución de la contaminación ambiental que tanto daño hace a nuestros recursos naturales y a la salud de los seres vivos. ¡Gracias!